Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba. A propósito del aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, estaremos conversando hoy con la periodista del Moncada. Y sí, efectivamente es Marta Rojas, una mujer de valentía probada y pasión inigualable por el periodismo. Lo dice Radio Reloj, la emisora de La Hora y las Noticias. Es miércoles 12 del día y está comenzando Poca Reloj, un espacio creado para usted. Quédese con nosotros durante los próximos minutos que ya iniciamos. Mi corazón, mi corazón. El destacado escritor y periodista Alejo Carpentier describió a Marta Rojas como una ágil y talentosa escritora, de profunda vocación periodística, mirada sagaz, estilo directo y preciso, donde mostrar muchas cosas en pocas palabras. Con solo 25 años y apenas graduada de la Escuela Profesional de Periodismo, Marta Rojas documentó y resguardó la verdad de los sucesos del Moncada. Muchas de las fotos que se conservan fueron tomadas por el fotógrafo Panchito Cano, quien fuera fotorreportero de la revista Bohemia y transportadas hacia La Habana en el cuerpo de Marta. Estas y otras anécdotas nos contará hoy nuestra invitada. Sin más, Poca Reloj se complace en recibir al admirable Marta Rojas. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Bienvenida aquí a nuestras cabinas de Radio Reloj. Gracias, gracias. Marta, quisiera preguntarle, ¿cómo llega usted a los sucesos en Moncada? Tengo que ser breve, pero te voy a explicar. En el año 52-53 terminé mi carrera de periodista aquí en La Habana. Yo soy de Santiago de Cuba. Yo iba todos los años en mis vacaciones a Santiago. Y entonces ese era un año, uno más. Pero me demoré porque yo iba más temprano en el mes de julio. Pero bueno, como ya era el último año, pues me entretuve, qué sé yo, y salí para Santiago para ir a mi casa y a los carnavales a pasarme las vacaciones, porque yo colaboraba eventualmente, muy eventualmente en Bohemia, porque el representante de Bohemia en Santiago era un fotógrafo que se llamaba Panchito Cano y era vecino de mi casa. Me conocía desde niña, porque él era un hombre ya que tendría entonces 40 años más o menos. Y entonces me dijo, fue a mi casa, me dijo, ¿te quieres ganar 50 pesos en los carnavales? Digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estar viendo lo que yo hago y tomar notas, porque tengo que hacer un reportaje que Bohemia me ha pedido sobre los carnavales. Entonces, bueno, estuvimos el día, ustedes quizás no hayan visto los carnavales de Santiago, pero es el día entero, la noche. Fuimos a la trocha, porque ahí es donde se unían los dos grandes bloques de los hoyos y el tío Lee. Cuando se acababa ya, era el día 25 para 26. Y estaba allí con mi gente, con mis amigos, y mirando lo que hacía el fotógrafo y cogiendo nota. Y él me daba los rollos, cuando los tiraba, eran rollos coda, y yo me los echaba en unos bolsillos. Eso es importantísimo, porque tiene después que ver con el bocada. Ya por la madrugada, yo no tenía la hora exacta, porque yo no tenía ni reloj ni nada. Y entonces yo siento, ¡pau, pau, pau! Digo, oye, Panchito, ya vienen, se van a unir las dos comparsas, porque eran los fuegos artificiales. Y me dice, ay, Marta, esos no fuegos artificiales, esos son tiros. Se nos echó a perder, pero con una palabra muy gruesa, el reportaje de los carnavales. Y ahí los periodistas que estaban acreditados por los distintos órganos decidieron ir, entre ellos Panchito Cano, al Diario de Cuba, que era uno de los periódicos de Santiago, para ver qué pasaba. Y allí nos enteramos, por los que estaban allí en el periódico Diario de Cuba, que había una bronca entre soldados. Lo cual era lógico, porque los combatientes del moncada estaban vestidos con el uniforme militar, y como estaban tirando, pues eso es lo que se decía. Pero ya habían cesado los disparos así que sentíamos en la trocha, y era nada más que ¡pau, pua!, de vez en cuando. Y ahí deciden los periodistas ir a ver qué pasó. Y me dijo Panchito, dice, bueno, ¿te puedo ir para la casa? Digo, ¿cómo voy a ir para la casa si yo te dije que el reportaje de los tiros era importante? Y llegamos al moncada, ya, como te decía al principio, sonaban, eran disparos de vez en cuando. Y entonces allí empezamos a ver los periodistas qué cosa era. Y este fotógrafo, que era de mucha experiencia y es un gran periodista, era, murió hace muchos años, me dice, bueno, es que no son soldados que se fajaron entre ellos, sino que asaltaron el moncada. A las 12 del día del 26 de julio se hace una conferencia de prensa. ¿Cómo logra usted asistir a ella y cómo transcurrió? Los periodistas piden que haya una conferencia de prensa, y se sirve a ver una conferencia de prensa a las 11 o las 12 del día. Y ahí esperamos. Pero este fotógrafo era muy, una gente muy serena y de mucha experiencia. Y me dice, vamos a estar tranquilos aquí, porque esto, aquí hay cosas muy raras. Y a comienzos de las 11 de la mañana viene un ayudante del coronel, jefe del moncada, que era chaviano, que le decían el chacal de oriente. Y entonces dice que, le dice a los periodistas, bueno, el coronel va a hacer una conferencia de prensa a las 11 o las 12 del día. Pueden pasar. Usted pasó como colaboradora del Bohemia, de la revista Bohemia. Pasé, pasé a los periodistas. Como yo estaba con él, pues pasé. Y bueno, nos esperamos en la antesala del coronel. Pero antes que empezara la conferencia de prensa ocurre algo muy interesante, que en aquel momento, para mí, no tuvo la menor importancia. Pero horas después sí la tuvo. Que es que este fotógrafo, Panchito, entonces me dice, oye, Martita, mira, si tú pides permiso para ir al baño, le dijo así, como tú eres mujer, no te van a decir el de la tropa. Porque Panchito me dijo, ve al baño y cuando regreses, mira a la izquierda, que hay dos mujeres ahí. Y entonces yo voy al baño, salgo y cuando vengo, miro hacia la izquierda y veo a una mujer que es rubia y otra estaba de espalda y un militar le estaba tomando la declaración porque estaba escribiendo imágenes. Entramos a la conferencia de prensa, empieza la conferencia de prensa. Pero yo, en aquel momento, un alumno de periodista, alumno o recién graduada, si tú no tenías el carnet que trabajabas en un lugar, no podía hacer preguntas. Pero allí veo, yo soy muy buena fisionomista. Entonces yo vi un hombre así, era un lato alto. Digo, ya este hombre yo lo conozco. Y entonces me acerco a él. Y dice, tú eres la hija de Roja del Sastre, la que estudia en La Habana. Y yo digo, sí, digo, yo soy el presidente de los periodistas aquí. Y entonces, digo, yo quisiera hacer una pregunta. Dice, sí, chica, yo te lo apruebe. Y cuando preguntaron los periodistas profesionales de los órganos, yo me acerco a donde está el coronel y le digo, mi pregunta es, ¿quiénes son las mujeres que están allí? Dice, aquí no hay ningún detenido, todos murieron en el combate. Pero al poco rato, él siguió respondiendo preguntas. Él dice, bueno, me dicen que han detenido algunas personas. Ese era el grupo del hospital, el grupo de Abel, donde estaba Abel Vayaide. Donde cuando ellas, esto yo lo sé después, no en aquel momento, salieron del hospital y venían con Mario Muñoz Monroy, a Mario Muñoz Romataro, bueno, en fin, pero eran ellas dos. Las rubias y las trigueñas. Marta, ¿pudiera describirnos, a mí y a los radio oyentes, cómo fue el recorrido ofrecido a la prensa, al cuartel Moncada? Salimos, se acabó la conferencia de prensa, no, se acabó, y dice, pero no se vayan, que estamos preparando el teatro de los hechos. Nunca se me olvidará esa palabra. Y dice, entonces un ayudante del coronel, dice, bueno, quédense aquí para cuando se termine el teatro, cuando esté preparado el teatro de los hechos para que lo puedan fotografiar. Y el teatro de los hechos es la cosa más espeluznante que yo he visto en mi vida. Había, que yo no me explico cómo pudieron hacer eso, porque era una estupidez además, porque estaban los muertos ahí con la abulsión de la masa encefálica contra la pared, y tú veías ahí los hechos de las personas, y el uniforme limpiecito, que así salieron las fotografías esas que tomó Panchito. Dice, pero cómo es posible, van a morir en un combate, tiene que haber, en fin, todo eso. Y cuando termina, volvemos a la oficina, ya el coronel no estaba, pero un ayudante le dijo, bueno, esperen, no se vayan, le dicen a los periodistas, esperen que el polígono del Moncada. ¿Cómo hace usted y Panchito Cano para traer hacia La Habana todas las fotografías que habían tomado? Honestamente, fueron momentos en que el fotógrafo y yo nos comunicábamos sin hablar, y había un camión en el polígono, en una frente a una de las entradas del cuartel, y yo lo sigo, no me dice nada, yo voy detrás de él, y entonces está en la cama del camión, y él coge, y se saca de los bolsillos, las fotos, los rollos, y lo pone ahí. Y yo, sin decir una palabra, cogí la que yo tenía en los bolsillos y la puse ahí, y entonces él cogió eso y la echó en su bolsa, y yo la de él, me la eché en el bolsillo. Sencillamente, mira, yo me erizo, porque fue una cosa, sin decir una palabra, que vaya, que se nos ocurrió. Entonces, vienen como a los tres cuartos de oro, más o menos, un oficial dice, bueno, las fotos no se pueden revelar aquí en Santiago. Se van a mandar a Colombia, y en Colombia la van a distribuir a los periódicos. Dice, porque no hay electricidad, lo cual es verdad, en el aeropuerto de Santiago, que lo acababan de inaugurar, y entonces hay que llevarla a Holguín, y de ahí la llevan a La Habana. Así dijo el oficial ese que habló, y sin todos los fotógrafos, ese que tiene esta mochila, los rollos. Y ahí empezaron a echar, pónganle el nombre a las cajitas, y Panchito, pano, eso es la suya, que eran las de los carnavales. Pero bueno, eso nada más lo sabíamos él y yo. Y cuando salimos, dice él, vamos a buscar las fotos de los militares, para mandársela a Quevedo, al director de Buen. Panchito me dice, dígale, bueno, yo me voy, ahora voy a mi estudio. Él tenía un estudio cerca, en la calle Enramada. Dice, yo la voy a revelar, para ver si están bien. La reveló, me dice, esta tú se la llevas mañana a Quevedo, porque mañana sale un avión, a primera hora para La Habana, pero nada más, pueden embarcarse mujeres, enfermos, no hay hombres ni nada, y me da 25 pesos. Entonces yo voy para mi casa, hablé con mi mamá, digo, mira, yo tengo que llevar la foto de Panchito, porque pasó esto, y me dice, ¿y si registra en el aeropuerto? Digo, ay, espérate, me voy al baño, y me lo pongo en el cuerpo. Como era larga la tira, y me lo pongo aquí en la cintura. Todavía estaba húmedo el celuloide, y hay algunos negativos, que tienen así una marquita del ombligo. Llegaron así con eso. Entonces, voy al aeropuerto, saco el pasaje, vengo para La Habana, y voy directo a Bohemia. Y Quevedo manda al secretario. Dice, ven, dice el portero que tú viniste de Santiago. Digo, sí. Dice, bueno, sube. Y subí con él, y Quevedo ya estaba en la puerta esperando, que un agente de Santiago de Cuba era algo tremendo. Y entonces dice, pasa. Dime de Panchito. Digo, no, Panchito me dijo que se iba a perder. ¿Pero qué pasó con Panchito? Digo, no, que yo tengo la foto del Moncada, los negativos del Moncada. Dice, pero ¿cómo? Panchito está loco. Dijo así. Marta, tenemos entendido que usted aún no estaba titulada, ni pertenecía a ningún medio de prensa. ¿Cómo logra ser parte del equipo de prensa que asiste el juicio de los aceptantes al Moncada? El juicio era el 21 de septiembre. Y veo, voy al Palacio de Justicia, ahí veo a Bilito Castellano, Baudilio Castellano, doctor Baudilio Castellano, abogado de oficio, que había estudiado con Fidel en La Habana, y es donde le digo a Bilito que yo quiero ir al juicio. Dice Bilito, pero Marta, eso no se va a publicar. Digo, no importa, algún día, cuando se quiten la censura. Dice, bueno, mira, habla con el presidente y díselo, a ver si te da una entrevista. Digo, bueno. Entonces me presentó al presidente, yo lo entrevisté. Yo lo mando a Bohemia, y Bohemia lo publica. Y entonces yo se lo digo, cuando yo sé que lo van a publicar, se lo digo al presidente, mira, va a salir esto en Bohemia. Dice, no me diga, ay, pero yo quisiera ver ese juicio tan importante. Dice, ah, sí, sí, hay 24 periodistas que se habían acreditado. Pero, ¿cómo tú te llamas? Me dijiste, Martica, ¿cómo tú te llamas? Digo yo, Marta Roja Rodríguez. Y entonces, dice, está acá la lista, y me pone con, el nombre así me pone entre paréntesis, Bohemia. Así que, ¿y dónde lo van a publicar? En Bohemia, me pone Bohemia. Así que él fue el que me nombró. Y así es cuando ya yo puedo pasar al juicio. ¿Cómo fue encontrarse con Fidel y escucharlo pronunciado en su alegato de autodefensa? ¿Qué sintió? Eso es otra cosa importantísima. El primer día del juicio, yo los veo venir, desde el balcón de la tercer piso del Palacio de Justicia. Y entra Fidel, pero cuando yo veo a Fidel, digo, pero vaya, yo no, todo el mundo, la sala hizo un silencio impresionante, porque ahí había, vaya, los familiares de los detenidos, con centenares de guardias, ciento y pico de guardias con bayoneta calada, los 26 abogados, en fin, una sala impresionante. Elegantemente vestido, impecable como todos los miembros del tribunal. Y así, el ruido ese todavía yo lo tengo en mi mente, él hace así, y choca a las esposas. Ese ruido, yo lo siento cuando, cuando pienso en eso, siento ese ruido. Dice, no se puede juzgar a un hombre así esposado. Y aquellas salas, con esos militares, se quedaron pasmados, rastrillaron las armas, pero se quedaron metidos, tienen que quitarme las esposas. Y a ellas también, a los sus compañeros. Es decir, dando órdenes, digo, dije para mí, el revés se convirtió en victoria, lo dije internamente, porque se hizo dueño de la sala. Y entonces, ahí el tribunal no hizo nada, hasta que el presidente se suspende la sesión por unos minutos, que se lleven al acusado. Y al poco rato, vuelve el tribunal, se vuelve a sentar en su lugar, entran a Fidel, y los militares empiezan a quitarle las esposas. Temblaban las manos de los que le quitaban las esposas a Fidel. Temblaban las manos, yo la veía, y yo decía, pero esto es increíble, increíble. Y a todos, los fueron quitando, quitando, quedando, quedando. Entonces, cuando terminó, ya nosotros, nos sentamos detrás de los abogados, pusieron una silla para los periodistas. Se abre la sesión. Cuando llega la sed, Fidel Castro, dice con la B, como abogado, yo pido asumir mi propia defensa, que ellos fueron a ese ya salen, imagínate tú, los que lo conocían y los que no lo conocían, que yo fui a un impacto, y entonces el tribunal miró, yo, vaya, todo eso yo no anotaba. En la segunda vista, al día siguiente, volvió, y entonces, él reclamó que le dieran la potestad para él defenderse, y tuvieron que hacerlo. Y entonces, él dijo, ¿y la toga? Y entonces, un joven abogado, que estaba allí, que era alto, le dice un momento, va al salón de los abogados y trae su toga, y se la da, para que Fidel se la ponga. Entonces, él se pone la toga esa, y va caminando, él era el dueño, el dueño de esa sala, caminando así, tan, 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 y se sienta al lado de Vilito Castellano. Y entonces, él se convierte ahí en el líder de todo. Habla del programa, del programa completo del Moncada, bueno, no voy a explicar todo eso, porque imagínate, y yo tomando nota, y tomando nota, y tomando nota, día por día, cuando se termina el juicio, un día, un viernes, creo que, o un sábado, y él tenía que volver el lunes, pero ya no lo llega, pero sigue para los demás. Y entonces, el día 16 de octubre, vamos temprano, dice, causa 37, juicio del Moncada, hospital civil, vamos corriendo, y está en la puerta, los magistrados, llegamos, seis periodistas, y hay un momento tremendo, donde, era, era de miedo, ese cuartico lleno de guardia, con bayoneta calada, que Fidel mira así, y dice, gracias a la atención que me están prestando, ojalá, tenga aquí, a un ejército entero, eso fue, tremendo. Marta, en ningún momento, cuando hacía las actividades clandestinas, junto a Melba, a Aide, cuando estaba escribiendo, el juicio del Moncada, en ningún momento sintió miedo? chica, la palabra miedo, yo miedo no sentí, porque si hubiera sentido miedo, no hubiera podido hacer eso, y yo estaba tan consciente, del peligro que corríamos, no solamente yo, Enrique de la Osa, el director de Boeing, a todo eso, que nos cuidaban, de ser, aparentar ser, lo que éramos, periodistas. Mirando hacia atrás, 68 años atrás, cuando suceden los juicios del Moncada, ¿qué siente usted, ahora? chica, yo, vaya, me siento, que bueno, que fui, alguien que tuvo un privilegio, sin pensarlo, yo creo que fue un privilegio, que yo estuviera allí, y que ese privilegio, tenía que asentarlo, con cosas, que fueran positivas, para la revolución. Bueno, Marta, muchas gracias, por haber compartido, hoy con nosotros, por hacernos partícipes, de sus vivencias, de sus experiencias, esperemos pronto, volverla a tener acá, con nosotros. Bueno, entonces, yo para mí, ha sido un placer. Es así, como sin estar titulada aún, sin pertenecer, a ningún medio, de prensa oficial, Marta Rojas, logró presenciar, y documentar, el suceso, que la ennoblecería, en el ejercicio, del periodismo. Otros periodistas, fueron testigos, del hecho, pero solo ella, fue capaz, de mudar de piel, y colocarse, en la de aquellos, revolucionarios. Solo ella, quizás por su experiencia, obvió las censuras, y escribió, tal como vio, y sintió. Esto fue, podcast reloj, un equipo formado, por, 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 en el guión, julio, lago, en la edición, y su conductor, Javier Martínez Hernández, les invitamos, a que estén atentos, a nuestra siguiente emisión, siempre con un tema, de interés, muchas gracias, y hasta el próximo, miércoles, a las 12 del día. La Iglesia de Jesucristo